Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me vieras Y así pasar juntito a ti la noche entera Besando sin parar tu piel de seda Para que creas que es el aire el que se cuela por tu cama O me confundas con la brisa en tu cara Mientras que te acaricio yo quisiera hacerme el invisible Para poder un día traspasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Invisible Para agarrarte más dormida que despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Un sueño imposible Por eso sigo Imaginándome esta loca fantasía Soñando con la hora en que seas mía Y si acaso no llega Yo quisiera hacerme el invisible Para poder un día traspasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Hasta que te me rindas Invisible Invisible Para agarrarte más dormida que despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Un sueño imposible Invisible Invisible Invisible